Bueno, hola a todos y hoy os voy a enseñar un truco para el cabello, ¿vale? Se puede decir que este es un mini vídeo, no voy a enseñar ninguna compra ni ningún producto en concreto, ¿vale? Os voy a enseñar un producto de ejemplo, ¿vale? Que uso yo, pero el vídeo no es dedicado a este producto que voy a enseñaros, ¿vale? Bueno, en este mini vídeo, ¿vale? Os quería compartir algo que he descubierto yo hace poco que, bueno, pues quizás habría gente que me esté viendo que ya lo hacía, ¿vale? Pero como yo es algo que no he caído y no he empezado a hacerlo hasta hace no tanto tiempo pues digo, joder, pues a lo mejor hay gente que tiene el mismo problema que yo pues lo voy a compartir, ¿vale? Para la gente que todavía no haya caído en esto, pues bueno A ver, yo resulta que, bueno, como sabréis Vamos, lo digo en todos mis vídeos Yo me tiño el cabello, tengo mil capas de tintura, vamos, de tinte en el cabello Y bueno, pues tengo el pelo seco, ¿vale? La raíz es grasa porque mi cabello es graso Y luego, pues tengo el pelo seco Y ahora, como veréis, habréis visto a lo largo de los meses en mi canal que me ha crecido mucho el cabello que lo tengo más suave y demás ¿Vale? También ha sido, pues, por empezar a usar champús naturales y dejar los champús químicos que mi pelo lo ha notado bastante Y, sobre todo, hay un... Vamos, hay un truco estrella que es el que quiero compartir con vosotras para que, a pesar de tener el cabello dañado, decolorado, teñido incluso, si tenéis el cabello graso también es para vosotras este vídeo ¿Vale? Aunque tengáis el cabello virgen y graso completamente graso sin tenerlo seco ni estropeado por decoloraciones ni tinte también os sirve y ahora os explicaré por qué ¿Vale? A ver, el truco se trata, es muy fácil muy sencillo Cuando vosotras os vayáis a echar champú ¿Vale? Aparte de echaros champú echar un poquito de acondicionador mascarilla ¿Vale? No hace falta que sea la mascarilla que use normalmente ¿Vale? Puede ser cualquier otra mascarilla, acondicionador lo que quieras ¿Vale? Yo os voy a poner mi ejemplo de lo que yo hago Yo, por ejemplo uso mi champú natural y luego pues me echo un poquito de esto en el champú ¿Vale? Me voy a poner un poquito las gafas para ver mejor y bueno como os iba diciendo yo me me echo champú y luego no hace falta que os echéis mucho porque si os pasáis de cantidad también se os puede engrasar el pelo ¿Vale? Yo lo que hago, por ejemplo a ver os voy a poner un ejemplo me lleno todo esto de champú toda la palma de la mano porque yo la verdad aunque parezca que no tengo mucho pelo ¿Vale? Solo que lo tengo muy fino y pues me echo esto ¿Vale? Un poquito tampoco hay que pasarse mucho y yo por ejemplo en mi caso no digo que solo podáis usar este uso el de el de leche de almendra de Garnier ¿Vale? Porque bueno pues me gustan sus ingredientes y bueno tiene un 98% de natural ¿Vale? Y luego en el os aclaráis y os volvéis a echar el champú por segunda vez en el segundo aclarado y yo me lo echo en las dos veces ¿Vale? Las dos veces que que me lavo y me enjuago en los dos aclarados uso la este acondicionador y luego una vez que me termino de aclarar el cabello después de enjuagarme las dos veces me echo mi mascarilla que mi mascarilla no es esta ¿Vale? esto solo lo uso para complementos del champú para que me suavice el pelo y no me cueste tanto peinármelo al estar tan estropeado por los tintes y para tenerlo pues más hidratado que el champú no me reseque ni me haga tanto daño en el pelo y bueno esto puede servir para la gente que tenga el cabello dañado ¿Vale? Y bueno pues como es obvio también puede servir para las chicas que tengan el cabello graso lo digo porque esto no lo sabe mucha gente pero las que tengáis el cabello graso si usáis el champú de cabello graso o champú muy agresivos para el cabello como sabréis la grasa es una defensa natural del cuerpo entonces el cuerpo es inteligente cuanto más agresivo sea el champú que tú uses más detergente más quites la grasa va a producir un efecto rebote más grasa va a producir tu cuerpo como respuesta a esa agresión ante un detergente tan fuerte entonces la respuesta del cuerpo es producir más grasa entonces la gente que se lava el cabello a diario porque lo tienen graso en realidad están cometiendo un error un maltrato a su pelo porque cuanto más se lo lavan más le pide el pelo más grasa hecha más, más, más entonces lo que hay que hacer es por decirlo de una forma educar el pelo ¿Vale? no quiere decir que no te lo laves nunca pero no lavártelo a diario porque eso es un maltrato al cuero cabelludo y un maltrato al pelo entonces si tú usas esto con el champú el champú va a ser menos agresivo sobre todo si usamos un acondicionador que tenga ingredientes naturales va a ser menos agresivo porque se va a mezclar hidratación con detergente o sea que al mismo tiempo que te va a limpiar te va a hidratar y el resultado de eso es que cuando nos quitemos la toalla a la hora de peinarnos vamos a tener bastante menos enredo el cabello va a estar bastante más brillante bastante más suelto y vais a notar el cabello muchísimo más sano ¿Vale? yo lo que hago después de enjuagarme yo utilizo mucho las mascarillas de Airfood las de Garnier también son las que uso y bueno pues ahora me he comprado Tramprimor que es de la marca EOS Cosmetics creo que era es una marca ucraniana y o rusa no sé si es ucraniana o rusa y bueno pues yo lo que uso es sobre todo acondicionadores naturales mascarillas naturales entonces digo esto lo uso como complemento del champú y luego tengo mi mascarilla aparte ¿Vale? sé que a muchas os puede parecer un coñazo tantos pasos pero si tenéis el cabello decolorado muy destrozado os recomiendo muchísimo eso de verdad y también se os va a tardar más en ensuciar el cabello graso ¿Vale? pero no me cojáis tampoco mascarilla súper 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 grasosa ¿Vale? yo os estoy poniendo este caso que esto no es una mascarilla tampoco súper cargante así que se puede decir que este consejo que estoy dando sirve tanto para las que tenemos las raíces grasas y el cabello seco como para las que tienen el cabello encrespado porque al estar más hidratado va a estar el cabello bastante mejor como para las que tienen el cabello muy castigado como las que tienen el cabello completamente graso ¿Vale? porque ya os digo que va a reducir bastante el efecto rebote porque al juntar esto con el champú pues va a ser menos agresivo el champú entonces tu cuerpo se va a ir como acostumbrando y no va en señal de defensa a lanzar tanta grasa el cuero cabelludo entonces en definitiva tengas como tengas el cabello ya sea encrespado seco graso dañado decolorado teñido te va a servir tanto si es seco como si es graso ¿Vale? así que en resumidas cuentas lo que tenéis que hacer en los dos aclarados ¿Vale? es mezclar un poquito de cualquier acondicionador o un producto como este yo os aconsejo este porque es muy bueno y tiene muy buenos ingredientes pero podéis usar otro que echéis un poquito de acondicionador ¿Vale? de hecho si tenéis el cabello graso os aconsejo que uséis esto en vez de mascarilla ¿Vale? por si os puede quedar el pelo graso o demás usad algo flojito yo por ejemplo uso esto que no es tan fuerte como una mascarilla porque me da miedo a que se me quede el cabello excesivamente ya graso ¿Vale? pero os aseguro que con esto tenéis el cabello con muchísimo volumen ¿Vale? o sea no os va a afectar nada en el volumen lo vais a tener suelto y no os va a dejar el pelo lacio ni pegado ni pesado ¿Vale? yo tengo el cabello muy graso y os aseguro que las que me estéis viendo si tenéis el cabello graso no tengáis miedo a usar este método ¿Vale? sobre todo si os cuesta peinaros como a mí si tenéis el cabello dañado así que lo sudo en los dos enjuagues con champú os echéis un poquito de esto mezclado con el champú luego os sequéis el cabello con la toalla os echéis la mascarilla que soláis habituar ahí uséis ¿Vale? y y bueno quitaros bueno la mascarilla que uséis siempre y ya está ¿Vale? también algo que os recomiendo mucho sobre todo sé que es algo muy difícil sobre todo en meses de frío es evitar los aparatos calientes el secador ¿Vale? yo desde que no uso el secador es verdad que se me queda menos volumen en el pelo porque yo tengo muy poco volumen pero también he notado bastante que se me cae menos el pelo que lo tengo más sano ¿Vale? así que bueno no me quiero enrollar mucho más ya os he dado el remedio casero estrella de verdad os aseguro que lo tenéis que probar tengáis como tengáis el cabello porque vais a tener un antes y un después en el cabello lo vais a notar sobre todo a la hora de peinaros en el brillo en todo y bueno yo lo que digo os recomiendo muchísimo este producto pero que podéis usar cualquier otro ¿Vale? porque este no es engrasanada y es perfecto para mezclarlo con el champú y que bueno que os lo recomendaría a todas tengáis como tengáis el pelo ¿Vale? esto sí se puede decir que es un remedio colectivo que no sirve solo para una parte de la población o para ¿Vale? para todas tengáis como el cabello como lo tengáis y bueno esto ha sido todo por hoy no me voy a enganchar mucho más ni enredar mucho más ¿Vale? ya os he dado razones muy buenas por las que usar este método y bueno espero que os haya gustado me dejéis comentarios abajo las que lo vayáis a probar o lo hayáis probado ¿Vale? y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!